bienvenidos a un nuevo capítulo de aaa animal life yo soy popmachín, acá search que pase gente como van invitación para que se suscriban aquí en animal analizando y reaccionando lo más importante que sale cada fin de semana en la música y bueno venimos el día de hoy con litquila diago peseta acá big one que se llama lux los del espacio mami si parte de los del espacio vamos a ver esto con que nos sorprende lux a ver que tal es Evelyn Black? esperemos esta bacano la verdad bueno una colaboración que ya ha sucedido de otras maneras y que tiene mucho sentido ya que no sé si incluso big one es warner pero creo que litquila y tiago peseta acá si son warner entonces pues como que tiene sentido discográfico también no solo desde los del espacio y si puedes enfrente ganas de comerte solo en tu cuerpo cuando acabo en el mundo que rico que se siente que poseo tu mente bien 50 Shades la vuelta si bien 50 Shades que este territorio ya han demostrado que les funciona mucho especialmente tiago que funciona mucho en el mercado argentino y que además les funciona mucho al sonido de ellos mmm es cuando estoy ahí, 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 ahí estamos bajo el efecto todo parece perfecto contigo me conecto como con nadie más estamos bajo el efecto cuando lo hacemos lento se nos paga el tiempo ahí, 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 ahí debajo de la luna y encima de mí recorriendo tu curva no es for a speed sí, estos vibes como The Weeknd, Saint Malik como que va por esa onda artística del mundo anglo que a ver allá, este sonido sí es enorme, ¿no? como que en Estados Unidos sí es una vaina gigante yo creo que sí debe tener algún nombre bueno, si usted conoce el nombre de este subgénero al que yo le llamo 50 Shades déjelo acá en los comentarios un tipo de ámbito muy particular estaría interesante ver en un futuro como una de estas canciones con estos featurings pero traer a alguien anglo ok podría estar bacano uff, podría estar porque Likila y Tiago ya tienen números suficientemente grandes como para poder pensar en colaboraciones con... sí, atraer esos intereses me hizo falta ahí como que cantar aún, cambiar un poquito el instrumental como en esa parte digamos que Tiago se siente normalmente muy bien en todos los territorios pero este es uno de esos territorios donde es como... Sushit sí, donde uno siempre como... este man nació para el estado sí, como que surfean este tipo de instrumentales uuuh... hay un poco de salo un poco de asfixia erótica Interesante, me gustó la verdad Me parece que estuvo muy bien incluido En ese momento ahí del carro Sí, está interesante Además que yo siento que es un video como que combina Un poco cosas como del terror Un poquito, sí Con el asunto erótico Y no hay como Una chica particularmente, ¿no? No, no, no le han mostrado la cara Solo la silueta Sí, muy Muy de imaginarse A ver, a nivel del vibe y el mood Para lo que es la canción Que pues todos sabemos para lo que es la canción Como que los violines están en la cara Me sacan un poco del viaje Yo siento, a mí hay algo que Como que los entiendo, pero me sacan de Pero yo siento que el problema no son los violines Yo creo que el problema es el sonido específico de violines Porque hay mucha de esa música Que sí los tiene Es la manera en cómo está usado Digamos, por ejemplo, cuando Lo siento muy orquestales Cuando ese run de Como que eso normalmente En este tipo de arreglos va más ligado No se siente como tan Sí, como A mí Como más smooth Como que se siente más Yo tengo que decir algo No sé si este fin de semana estoy hater o qué Pero Como que siento que Este, esta PRODU No suele tener como El nivel de contraste Y de factura en la ejecución Y en la mezcla Que suelen tener las producciones de vehículos Ok Hay algo que no me está Como terminando No te cierra del todo Como los sneros Los siento muy bajitos Como muy por allá en la porra Están un poquito perdidos Como que el El sinte bajo Lo siento como Como que se está Estar agando Todo el resto de cosas Sí Si puedo haber tenido Mucho que remezcla de eso Si, esos Esos violines tan abiertos Me dan vibes Coldplay y císticos Que pues claramente Nadie quiere Hacer el delicioso Con Coldplay Entonces Me saco un poco de tono Siendo muy honesto Sin embargo Me parece que es una canción Que tiene cosas muy chéveres La primera parte de la producción Fue increíble Como ven entrando Como los bajos Y el arreglo Y como te iba metiendo El flow de ambos Me parece que queda muy bien Entonces me parece que tiene cosas Muy positivas de ese lado El videoclip También está muy bien jalado ¿No? Sí, sí Muy bueno De la productora Anestesia Audiovisual Sin embargo De otro director Diferente Que no es Facu Valver Que pues démosle Su respectivo crédito Que es A ver quién es Es el señor Juan Manuel Pinzón En la dirección De este video Tiene muy buenos planos Tiene muy buenas ideas Muy buen color Pero bueno Recuerden que la opinión Que más importa En este canal No es la mía No es la de ser Sino la de cada uno De ustedes al otro lado De esta pantalla Si les gustó Vayan y déjenles un like Y suscríbanse En el botón rojo Para que estén pendientes De todo el contenido Que traemos Para los y las amantes De la música No siendo más Bueno mi gente Un saludo Desde Bogotá Colombia Yo soy Serge Yo soy Pop Machine Chao chao Un abrazo Chao Un abracillo Que una Una más De Rato Beach